Tatura, tura, 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 mano arriba, porque tú te ves bien, tatura, mamacita, te fuiste de nivel, tura, mira cómo brilla tu piel, tatura, dímenos, dímelo, cómo es que... Tura, 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 t Dilan al austache ngo, delan 넣amte singo Que? Natira na po de aye Naka choda po k choda hamba hamba dik tiki dek tiki dek Onnegan onnegan Naka choda po k achoda hamba hamba dik tiki dek tiki dek Malo thaeng malo thaeng ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!